Esta primera misa la celebró ya hace 11 años el Papa Francisco. Sus palabras y sobre todo su testimonio hacían vibrar esta plaza de Constitución. Su clamor por los pobres y por los excluidos. Hoy es un clamor que llega desde allí donde Él está, a cada rincón del mundo. Desde las villas, desde el gran Buenos Aires, miles y miles de hombres y mujeres, por ejemplo, trabajan revolviendo la basura no por lo que les guste, sino porque quieren llevar el pan de cada día a su mesa. Y esos miles de hombres y mujeres merecen nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración y también nuestra solidaridad. Tenemos que ser hospitalarios, tenemos que abrirnos, tenemos que ayudar. Cada uno desde donde nos toque. El Papa también dice, no solo recibir, sino también proteger. Y es muy importante estar atentos, no pasar distraídos, estar atentos ante las situaciones de marginalidad. Porque eso es el caldo de cultivo para distintas formas de trata y de explotación. Hay que ayudar, por ejemplo, a que los migrantes tengan su documento para que no sean explotados, para que no sean esclavizados. Y hay que ir a cosas bien concretas, a cosas que ayuden a cambiar la vida, a cosas que ayuden a poner de pie. Hay que también promover y hacerlo de manera sencilla, pero a la vez eficaz. Y lo que buscamos, lo que queremos, lo que deseamos es integrar. Y como iglesia tenemos que ser, sobre todo, una familia que recibe, que abrace y que acompaña. Y que también integra, que sienta a la mesa y que sabe que todo aquel que viene, todo aquel que está excluido, es un hombre o una mujer que se pone de pie y que puede aportar mucho a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra patria. Somos testigos, por ejemplo, de cuántos chicos y chicas estaban tirados en un pasillo de la villa, sin esperanza, y a través, por ejemplo, del hogar de Cristo, se pusieron de pie. Y son ellos y ellas los que ahora ayudan a poner de pie a otros que están tirados. Son protagonistas, integrar para dar protagonismo, integrar para dar esa mística, que no hay nadie más que el que sufrió mucho, que el que sabe entender el dolor y el sufrimiento de aquel que está mal. Nuestra situación social está difícil, está complicada, pero todos los que están aquí son luchadores. Saben luchar, saben que si nos unimos podemos hacer mucho por aquellos que están más sufriendo. Y donde no llega la mano invisible del mercado, que mágicamente pareciera solucionarlo todo, pero no termina solucionando nada, allí llegan caricias, abrazos, manos concretas de hombres y mujeres que ayudan a ponerse de pie, que parten el poco pago que tienen, pero para que otros coman. Que así no está todo perdido. Si buscamos ser familia, si buscamos recibir, si buscamos proteger, si buscamos promover y si buscamos integrar a los que hoy están mal, pero que van a ser fuente de bendición ciertamente para nosotros. Ya lo son, porque son el mismo Jesús en medio nuestro. Que así sea.